Hola, soy la Basfati, de nuevo con vosotros. Mirad, os dije que ayer era el último surrealista, pero no he podido reprimirme. Y he sacado también, he sacado, bueno, siempre estaba ahí, un canario genial que se llama Oscar Domínguez, que su padre es un terrateniente de La Laguna, y bueno, que él vive el parís de los surrealistas, después los surrealistas le acaban haciendo el vacío, porque en un principio tiene vínculos con la pintura de Dalí, que tiene vínculos, su obra siempre será surrealista, de deciros, pero en un momento dado, ya sabéis que el surrealismo era más una actitud, o sea, era más una sensibilidad que unos parámetros, y entonces pues casi todos los que están en los grupos surrealistas acaban estando dos, tres, cuatro años, diez, lo que sea, y después acaban yéndose, porque o bien evolucionan, o bien se sienten más cercanos a otras cosas, bueno, en fin, evolucionan en general. Y entonces, a este señor también le pasa exactamente lo mismo, y se hace íntimo amigo de Picasso, y su obra le influye muchísimo, entonces ahí Breton, que era como una especie de portero de discoteca, le dice poco menos que a Huekelala. He de deciros que es un ser extraordinario, una buena persona, lo que pasa que vivía en demasiada, vivía demasiado, y al final de su vida tiene problemas, o sea, como que le saca la vida de... Él es canario, se cría en Canarias, su madre muere muy jovencita, muere de... se queda embarazada, después, en realidad, él es una especie, dice él, que es un hijo del amor, porque su padre era muy mujeriego, y era un hombre rico, por lo visto, un hombre muy guapo, muy elegante, que sabía varios idiomas, que viajaba por Europa, etc., y entonces sus padres se habían distanciado siendo jovencitos, estando casados y teniendo hijos, porque su padre estaba teniendo relaciones con la otra terrateniente, que había por ahí cerca, de las tierras de al lado, y tal, y en un momento dado, la madre, pues, no sé, se arreglan, y se queda embarazada con este nene, que es el que voy a hablar ahora, que se llama Óscar Domínguez, y que muere con 51 años. Bueno, él admira a su padre muchísimo. La madre, al año siguiente, cuando él tiene un añito, se queda embarazada, tiene otra niña, que muere a los 2, 3 años, porque resulta que ha nacido con una deformación del cráneo, que después él también tendrá. Su madre es hija de gente de origen murciano, que emigra a las islas, son también gente de dinero, menos que el padre, el padre es de gente de mucho dinero, que después el padre gestionará muy mal, etc. Y entonces, pues, la madre muere, muere de una septicemia, y cuando él es muy chiquitín, y entonces a él lo crían sus hermanas mayores, lo cría su abuelita, entonces él dice que es un niño consentido de toda la vida. Y ahora os contaré un poquito su vida, él, sobre todo, es un pésimo estudiante, estudiado en Santa Cruz de Tenerife, bueno, él a principios nace, digamos, donde tiene las tierras paternas, pero pues la madre debió depresionar y se fueron a vivir a la laguna, creo. Y ahora os lo contaré porque lo estoy así de memoria. Y, bueno, él siempre tiene presente su paisaje canario, en su obra surrealista, en sus playas negras, en sus rocas volcánicas, ahora lo cuento, que siempre os cuento al final, antes del principio. Y es una persona que, bueno, es un pésimo estudiante, y después tiene una hermana que está casada con un pintor que vive en París. Y entonces el padre le pasa una mensualidad y entonces le encarga un poco a la hermana que lo vigile y que intente que vaya a clases, que se apunte a academia y que tenga formación de... Él ha nacido, ya os digo, con el siglo, que tenga formación de artista a ver si puede ganarse la vida con estos temas. Y se la gana, y se la gana, y además es un artista excepcional. Es más, en vida le rinden tributo a diferentes países, Checoslovaquia y no sé quién más, porque su obra es una buenísima obra y él aporta la decalcomanía o la calcomanía a los surrealistas, que se lo copian todos, se lo copia Tanguy, todos estos que os he hablado días anteriores, copia su sistema de trabajar dentro de... ¿Cómo se dice? La pincelada automática, el dibujo automático, etcétera, etcétera. Él es el que coge y pone un papel con watch negro y entonces le pone encima otro papel y lo presiona. Y entonces salen... Y eso lo utilizan también el expresionismo abstracto, ese sistema de pintura automática. Ya sabéis cómo iba el surrealismo. Bueno, él aporta todas estas cosas. Él, en París, pues... Ahí tiene idas y venidas al principio, lo que pasa es que él triunfa en París. De hecho, él también se casa después en la última época de su vida está con una mujer riquísima, que es la condesa de no sé cuánto. Pero llega ya un momento en que no lo pueden resistir porque bebe tanto que está alcoholizado. En fin, ahora voy a contar su vida porque si no, os voy a contar el final desde el principio, como siempre hago, no puedo remitirlo. Pero muere muy joven, tiene también una enfermedad degenerativa en la cual se le deforma todo el hueso, le crece la cabeza muchísimo, se convierte como en un ser monstruoso y si muere con 51 años, se le deforman las manos. Pero si a eso encima, encima, esa pro... ¿cómo se dice? Ese proceso de deformación se le une el que bebía como un loco y estaba alcoholizado, pues no os quiero contar los resultados. He de deciros que él es íntimo de Ernesto Sábato cuando Ernesto Sábato tiene una beca por la Marie Curie porque tiene que hacer una investigación de Estudio Atómico. Ernesto Sábato sabéis que era también pintor. Y después Ernesto Sábato lo saca en su obra, quien la conozca, yo lo conozco porque he hecho literatura, saca a este personaje porque bebía mucho y le decía Oscar Domingo, suicídate. Y decía el otro, suicídate tú. Y Ernesto Sábato también es un pintor bastante aceptable, lo que pasa que su profesión en principio era otra, después acabó siendo escritor, pero él dice, Ernesto Sábato decía que me hace muchísimas gracias que de la última época que tenía a la vista estaba un poquito cieguito, dice que ya dejó de ser escritor y se fue a ser pintor, que es lo que tenía que haber sido porque dice que de diez pintores, hoy, de diez amigos escritores, nueve eran depresivos y uno era feliz. Y de diez amigos pintores, uno era depresivo y nueve eran felices. Decía, hay que cambiar de profesión nada más que porque era muy depresivo, todo hay que decirlo. Bueno, pues en esta época que está, no sé si es del 38 al 40 o del 35 al 40, estar en estos sábados casi prácticamente viven junto con Oscar Domínguez que congenian muy bien los caracteres de ambos, son presentados y desde el primer momento se hace el último amigo y él es muy amigo también de Picasso y claro, indudablemente, Picasso es una bestia trabajando, le influye en los resultados de la otra y eso le fastidia muchísimo a Breton, en fin, le fastidia muchísimas otras cosas también, pero en fin, por como que se pelea con un compañero suyo surrealista y le saca un ojo. Cuando estaba borracho era una cosa seria y el que saca un ojo como que le saca partido porque entonces como se vende como un artista que no sé, como nuestro Vallenclan que decía que se le había un león le había comido el brazo que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Pues él sin embargo se le llena de remordimientos porque Amparo Baro, no me acuerdo cómo se llama, la pintora esta española surrealista estaba en París por lo visto estaba teniendo una relación con el rumano que no me acuerdo ahora cómo se llama, no lo diré y dice que ella está con muchos hombres y entonces este le dice oye, pero por qué le hablas así con ese desprecio diciendo si está o no está con muchos hombres si no quieres estar con ella no esté pero no la trate así bueno, total que se ensarzan y con tan mala suerte que en un puñetazo que tal un trocito de cristal le entra en el ojo y bueno, le saca el ojo de cuajo y lo deja tuerto y entonces eso también hace que Breton lo vaya echando fuera porque ya sus borracheras son tan exageradas que son imprevisibles los resultados finales y entonces ya cada vez se va volviendo más violento más agresivo etcétera hasta el final de sus días que además hace que su obra que tenía calidad vaya con el tiempo perdiendo calidad porque ya las cantidades de alcohol que se beben son tan gigantescas que bueno que acaba degradándolo como ser humano frente a su pareja frente a sus amigos etcétera bueno, voy a ver si os cuento esta historia porque estoy aquí con las anécdotas de su vida bueno cuando se inicia la guerra civil española se va a París se va en un carguero frutero porque su padre era un exportador de hecho cuando él está en París su padre le está pasando un dinero para que sea el padre exporta plátano a todo el mundo entonces es como una especie de representante y después cuando el padre se arruina nunca ha trabajado en su vida entonces se pone a trabajar pero como es un buen elemento trabaja para las revistas de moda trabaja para diseño y tal le va muy bien y él como que le molestaba un poco y decía pero si mi padre no se hubiera arruinado yo no hubiera tenido que hacer esto pero es un fantástico elemento se ha perdido muchísimas obras de él pero os voy a decir una cosa la Reina Sofía tiene obras suyas y además obras de muchísima calidad y su obra está reconocida mundialmente y está por todos los museos del mundo bueno voy a ver si os cuento un poco de qué va su vida y también el blog ahora lo haré tengo muchísimas obras y bueno era un hombre guapetón así muy canario con un pelo morenote ahí y bueno y sobre todo fue un buen artista y una buena persona el problema es que las personas que beben al final se acaban desdibujando bueno su aportación más importante al surrealismo como he dicho antes es la invención de la calcamonía o de calcamonía llamar que es que se pone guache entre dos papeles se aprieta y salen ahí como un amasijo y después sobre eso intentan ver figuras y pintan y salen cosas chulísimas es una técnica de automatismo ya sabéis que en el surrealismo se intentaba de alguna forma liberar un poco la mente no ir con ideas preconcebidas aunque después yo eso no lo tengo claro porque eran exquisitos para la realización etcétera bueno nace el 3 de enero de 1906 en Taroconte o algo así no Tacoronte es que los nombrecillos canarios también se los traen en Tenerife al poco de nacer su familia se traslada la madre por lo visto debía de presionar porque cuando el padre se queda viudo a los dos años vuelve otra vez a la casa que tenía en Solariega donde estaban las tierras porque el padre decía que tenía que controlar la producción de las tierras pero bueno cuando nace el bebé se trasladan a la laguna y las playas negras de estas están presentes en toda su obra muchísimas de su obra es normal porque son lo mismo que os contaba ayer de Tanguy que son los paisajes de la infancia no sé es que la infancia es la patria del individuo y entonces esos paisajes están presentes cuando trabajas de manera automática pues te salen los paisajes que tienes grabados en tu infancia bueno él pertenece a lo que se llama la Escuela de París y comienza a pintar desde muy pequeñito muy joven sus padres le facilitan el que puede pintar desde que es niño tiene cantidad de dibujos y pinturas y de hecho el primer autorretrato es de 1926 y en 1927 su padre lo envía a París para que esté porque su hermana está casada con un pintor y no me acuerdo cómo se llama Antonia es su hermana el pintor se llama Álvaro Fariña un apellido ahí gallego y entonces se hacen cargo de él porque es muy jovencito para que lo controlen después se vuelve un descontrolado que para qué entra en contacto y se relaciona con los pintores del movimiento surrealista como he dicho y especialmente con André Beretón él es también muy muy amigo de Man Ray que os hablé del otro día y bueno hasta que es postergado ya os he dicho pero eso pasan años mientras tanto está exponiendo con ellos está trabajando con ellos y tiene muchísimas actividades con ellos y bueno pero a todo esto bueno él se aproxima a la obra de Pablo Picasso es expulsado básicamente por eso pero porque a Bretón no le está gustando cuando le saca el ojo al otro no le está gustando la evolución que está teniendo a nivel personal pero así todo el surrealismo influye muchísimo en su obra y realmente él es un pintor surrealista siempre siempre va evolucionando pero es un pintor surrealista además de que conoce y frecuenta es muy amigo de Paul Eroart sabéis que hay como una ruptura dentro del surrealismo cuando el afer de Paul Eroart ya sabéis que es el poeta que es no sé si de los países del este checo rumano no me acuerdo que era que estaba casado con Gala o sea su primera mujer es Gala que después se casaba con Dalai bueno él es muy íntimo de Paul Eroart y es íntimo también de Man Ray y en 1982 expone en el círculo de Bella Arte de Tenerife junto a Lili él era la élite ahí en Canaria Lili Getam en Canaria hay muchísimos apellidos extranjeros alemanes en 1933 son también los más emigrantes de todo el país siempre han sido porque esa insularidad que tienen ahí en mitad de la nada le hace ser muy sobre todo porque ha habido y hay un mal reparto de la renta en Andalucía también o sea que en 1933 realiza su primera muestra individual que son temas de pinturas que evocan con frecuencia los volcanes las grutas todas las faunas de Canarias porque realmente él pinta de donde proviene de su entorno todas las floras y faunas de la isla pero también le añade como estamos con el surrealismo latas de conserva imperdibles flechas revólveres leones toros que conforman sus objetos surreales por decirlo de alguna forma tiene ese toque de la época ya sabemos que estamos en pleno boom él llega a los surrealistas más tarde que otros él también es como 10-20 años más joven que otros surrealistas que en ese momento ya se han ido porque ya sabéis que Dalí también por ejemplo se va pronto o sea está 4-5 años Miró también se va pronto o sea el surrealismo es como una especie de ida y venida de gente está también por click también se va pronto en fin en 1934 se une al círculo de André Breton ya se han ido muchísimos y se adentra por completo en el surrealismo con los grandes referentes de Dalí al principio le influye mucho Dalí Max Ernst que os he contado Yves Tanguy que también os he hablado y con el rumano que no sé cómo se llama Víctor Brown que es el que le saca al ojo que era íntimo suyo después está un tiempo sin verlo y después vuelve a ser amigo suyo que le ha sacado el ojo de cuajo y el chileno Roberto Mata que ya sabéis que os dije ayer que era bueno y Pablo Picasso por supuesto que también está en esa época y ya sabéis que Roberto Mata el chileno es el padre de Gordon Mata-Clark que es un artista de que también nos hablé que es un artista neoyorquino que muere que trabaja entre los 60 y los primeros 70 y muere de un cáncer con 30 años de 30 y poco años pero además en poquísimo tiempo como le pasa a toda la gente joven cuando tiene un cáncer porque tiene una producción celular tremenda bueno él tiene influencia de Dalí él hace una serie de pinturas porque él trabaja mucho como se dice la mitología de la zona donde está en una de las casas donde tiene su padre antes estaba deshabitada y aparece una mujer que le llamaban la borracha y en un momento dado la borracha la empalan la apuñalan y aparece ahorcada una mañana entonces él pinta eso pinta toda la historia porque él tiene como si dijéramos una nana que lo cuida una nani y entonces le cuenta muchísimas historias así todas muy rocambolescas porque sabéis que la España profunda está llena de superstición brujería oscuridad y entonces a él todas esas historias le chiflan y muchas de ellas las pintan bueno esta influencia de Dalí en el dragón tengo que mirar la fecha 1933 la máquina de coser electrosexual las cosas de la influencia de Dalí en 1935 y la más representativa es la cueva de los Guanches en 1935 que esa es la que está en el museo Reina Sofía de Madrid por suerte muy bonita y además la voy a poner en 1936 al conocer su decalcomonía da a conocer su decalcomonía que es una técnica que adquiere si veis por ahí son mis series de inmigrantes alguno de ellos aquí en la fase que pasamos no me he querido desprender pero creo que no me caben en la casa tengo todo yo mirad como está todo de cuadro como siempre me estoy trasladando de casa bueno la decalcomonía como he dicho que significa que dos papeles se unen se ponen guach negro y después los resultados sobre esos resultados que te salen como como si fueran yo no sé líquidos empachurrados pues ahí salen figuras salen paisajes sale de todo y él eso es lo que aporta su realismo y todos lo usan todos lo usan con el guacho negro presionándolo entre dos papeles salen cosas incontroladas y cosas surrealistas por supuesto automáticas y que influyen en el expresionismo abstracto como he dicho tengo que mirar si me veis por así mirad de vez cuándo son las fechas en una de estas visitas bueno va a Barcelona y tiene allí conoce a Remedios Varo que es la pintora algún día hablaré de ella que es maravillosa que es surrealista también Esteba Francés y Manuel Viola de todo ello hablaré más adelante al estallar la guerra española él se refugia inicialmente en Tenerife pero después por lo visto de su padre pues coge y lo manda con un carguero de fruta de gente importante y tal lo manda a París con documentación falsa en un barco frutero de exportación de plátanos con documentación falsa y en París permanece en esta ciudad hasta el resto de su vida ya no se vuelve ya no se adapta a la isla ni se adapta porque se ha pasado bastante años y en París tiene amigos tiene una trayectoria y bueno sigue teniéndolo habla perfectamente francés bueno y entonces inicia allí como si dijéramos una etapa nueva de su vida y en esta época es la época más fructífera artísticamente porque hace uno ¿cómo se llama? una serie que se llama Constelaciones creo ahora lo diré no Periodo Cósmico es que yo sabía que era algo de Constelaciones Periodo Cósmico y bueno estas series son preciosas quizás las más interesantes de toda su obra y ahora las voy a poner en el blog realmente cuando leo a alguien como que sé un poco ¿no? pero cuando veo su obra entonces sí que asocio las palabras que estoy leyendo con las imágenes y entonces aquí consolida en esta época consolida que ya se ha ido por segunda vez a París porque hasta ya la guerra civil etcétera consolida su relación con Pablo Picasso se hace íntimo y a partir de ahora Picasso le influye muchísimo en todas sus obras sabéis que en el periodo anterior ha sido Dalí los surrealistas y tal y esto a Bretón le disgusta muchísimo a Bretón me caía más para allá que para acá y entonces cuando comienza la segunda guerra mundial van de Guatemala a Guatepeor entonces pues tiene que huir otra vez porque París es invadido es ocupado por los nazis y entonces huye hacia Marsella y porque están ahí en Marsella se juntan todos surrealistas porque resulta que Estados Unidos no sé qué es lo que hace que concede para proteger a los artistas que sean reconocidos como tal pueden irse a Estados Unidos y les facilita transporte etcétera y posibilidad de estancia allí sin ninguna dificultad entonces él se va a Marsella pero por lo visto al final no acaba yéndose a Estados Unidos sobre eso no dicen nada pero la mayoría de los que están allí se acaban yendo a Estados Unidos aprovechan la oportunidad y él como se dice él colabora con un grupo surrealista que hay que se llama Le Maine Plume y entonces están trabajando también en plena guerra y allí conoce a Iorio de Quirico que toda esta gente tiene una grandísima admiración ya recordad que ayer escondeo el Tanguy cuando va en una un autobús en marcha ve una obra de De Quirico que ni era pintor ni era nada y se tira con el autobús en marcha y decide en ese momento ser ser artista bueno pues conoce este artista también era este surrealista también era grandísimo porque Le Maine Plume era como muy metafísico y entonces decide o sea lo conoce y es un grandísimo admirador suyo porque también es más mayor porque tiene una trayectoria y porque era un hombre sencillo bueno en ese tiempo pinta el Mapamundi tengo que leer el Doctor Moribundo el Revolver es una época aunque parezca curioso en la época de guerra y posguerra los individuos se ven afectados directamente por todo lo que está ocurriendo y eso le hace reflexionar y son épocas buenas intelectualmente vamos no son deseables por favor no me vayáis a malinterpretar mis palabras pero el hecho real es que la ciencia siempre en estos periodos avanza muchísimo y los artistas en estos periodos trabajan muchísimo porque mirad estaba la comida racionalizada no sabían lo que iba a pasar con los nazis porque si Von Braun en vez de sacar los misiles al final los llega a sacar antes no hubieran perdido la guerra y entonces tampoco Europa incluso aunque había mucha gente que estaba contra ello los rusos los aliados etcétera etcétera la incertidumbre y tal hace que se metan en su interior y trabajen muchísimo y tengan obras de muchísima calidad este Oscar Domínguez que no es ninguna anomalía porque a los otros también les pasa algo parecido bueno de esta época son si están francés poesía es verité poesía y verdad la snorritur de terrestre él en esta época también ilustra poemas de Paul Elouard que ha hecho me parece que en 1947 y él es muy amigo de Paul Elouard como he dicho y casi todos los artistas españoles exiliados allí son también muy muy amigos y entonces hacen como una exposición conjunta que se ha quedado en la historia porque es preciosa 1945 que tengo que leerla porque no sé cómo se llama porque está en francés que se llama Salón de Sous-Independant eso y poco después rompe con el surrealismo le hacen le dicen que se vaya a ver tampoco está a gusto porque ya está totalmente haciendo otras cosas diferentes moviéndose en un entorno totalmente diferente y bueno ya no tiene feeling con André Breton porque está totalmente influenciado por la obra de Picasso que nuestro Picasso es como no sé un sistema solar el solo una especie de estrella el solo y sus últimos años están marcados por la locura porque bebe muchísimo y porque tiene una enfermedad degenerativa que también le amarga bastante y hace que beba todo hay que decirlo tengo que leer la enfermedad porque es un nombre largo acromegalia por lo visto le crece la cabeza la cabeza se va convirtiendo como en un ser monstruoso una enfermedad degenerativa en todo su cuerpo todos los huachos le van creciendo pero van creciendo como si fuera un orco o algo así y entonces se va deformando y haciendo crecer extraordinariamente la cabeza sobre todo la cabeza la última época y aparte de eso la última época estaba horroroso no se concentraba en las pinturas que hacía eran tremendas bueno al final de la segunda guerra mundial se le rinde pleitesía se le rinde homenaje en Alemania y Checoslovaquia porque su pintura ya ha vendido muchísimas pinturas en muchísimos sitios trabaja muchísimo le va muy bien aparte de todo lleva una vida loca de beber y de no dormir y todo eso le acaba pasando facturas porque es relativamente joven en los años cuarenta y tantos tiene cuarenta y tantos años ahora ha nacido no sé si en el año uno o dos bueno y en 1953 él dice en sus palabras tengo que leerla este año ha sido una cosa terrible he perdido a más de diez amigos que quería empieza a sentir que quería profundamente empieza a sentirse solo y empieza a notar como la enfermedad también le está calando a nivel emocional en 1957 se suicida en la noche fin de año en casa de la que era su pareja que además su pareja se porta muy bien con él es una condesa que es rica riquísima de familia y lo promociona utiliza todos los instrumentos que tiene para promocionarlo en París y bueno se suicida cuando está borracho se corta la pena la muñeca y también los tobillos yo de los tobillos no había pero sin embargo cuando le hace la autopsia dice que no se ha muerto desangrado porque estaba tan borracho que se resbala con la sangre que hay en el baño y se desnuca o sea que no llega se muere se muere antes una cosa terrible porque además estaba en plena fiesta los de la fiesta no sabían porque la casa era muy grande no sabía ni dónde estaba le iban las cosas aunque la pintura que hacía en esta época no era de calidad sin embargo tenía muchísima pintura anterior le iban las cosas estupendamente a nivel emocional también le iban muy bien pero cada vez bebe más cada vez sus ataques de locura son mayores y aunque la pareja que tiene es una persona educada y que siempre llega a momentos que hasta lo interna en un sanatorio psiquiátrico porque es que ya está agresivo pero su pareja lejos de repudiarlo todo lo contrario lo cuida lo mima le paga sanatorios privados etcétera y es la viscondesa de no es que tengo que leerlo no afles porque es que como se diría en francés que su pareja en esos momentos que él es dos años mayor que ella pero es una señora con clase inteligente y él está loquísimo por ella o sea en realidad la vida si os fijáis le sonríe justo cuando cuando se suicida aunque tiene una enfermedad degenerativa etcétera ella lo quiere a pesar de todo de lo que bebe y lo loco que está bueno él está enterrado en el panteón de Neuil o Noail en el cementerio de Montparnasse como no el cementerio de los artistas y está considerado pues como uno de los grandes de los mayores exponentes mundiales de la de la vanguardia histórica española en París en las primeras décadas del siglo XX espero que os haya gustado hasta mañana